Tiene a los hombres vueltos locos y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejito me guiña, varias le tienen riña Desde ya, entran en sesión Los responsables de este vacilón Team Arte Muse de Chihuahua Fueron meses buscándote, pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote, pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manicomio y yo tu loco Dándote like en un tarana a veces topo Ese culito cuando vas con el sillín apretado Yo sé que te has enterado Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Me pongo con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo vas a estar dura Ella con el mío se jura Este año vuelto de desnuda Ella me dice que no me va a perderte Me hace falta como el argentino al maqui Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Tomasito como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sin bien y que no estés me duele Verte con él en fotos es lo más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Tenemos una cuenta pendiente No podemos perder el tiempo Solo vine para darte, darte, darte Lo que yo tengo Y lo que yo tengo es grande Quizás no puedo acabarte Pero igual no voy a darte, darte, darte Darte, darte, darte Si estás bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Pero tu cinturita necesita Que el nene te quite los shorty Me provoca matarla Ven pa' acá, voy a darte una charla Y si tú la metes no puedes sacarla Y digo Que pongas de frente o de espalda Mira, puesta un lado Me provoca matarla Ven pa' acá, voy a darte una charla Y si tú la metes no puedes sacarla Y digo Tú eres bella, yo lo sé Y te gusta mucho el sex A mí me gusta también ¿Qué vamos a hacer? Cosita bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el tani Volamos por mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que lo pasamos Si tú eres bonita, bonita, shorty Si te doy muy duro te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el tani Volamos por mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Hagamos un TVT Y felices los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en el que ser fiel pasó de moda De qué rico que nos vamos A la Arelay, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos Lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Siempre pensaste que Fue un error Enamorarte Pero pudo ser peor Tiempo perdido Pero aprendido Cuántas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido Pero no Se puso bonito Pa' que el movie Era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que el gobo diera Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro Cuando tenía diamante Quisiste enamorarla Con mentiras Y terminaste siendo El perjudicado del cuento Y perdiendo Pero ahora la página pasó Todos los pasados se murió No vuelvas por donde te fuiste Que ya se borró el camino Y ni el de ti no Va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola ¿Dónde llega? El del centro de atención Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún poco necesita Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonito Pa' que el movie Era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que el gobo diera Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Subió un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe Ella es más importante Como ya no se deja Le dicen arrogante Se va contra quien sea gorda Se puso los guantes Y cuando sale sola Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún poco necesita Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonito Pa' que el movie Era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita Pa' que el gobo diera Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve El amor se murió El amor se murió Te traiciono Jugó contigo y falló Te hizo creer que era andor Si el corazón te rompió Y ahora estás sola Ya no te enamora Te vas para la discoteca Y la bailas toda Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella Soltera se ve más bella Soltera se ve más bella Y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo paga a ella Soltera se ve más bella Una mujer como ella nunca se conseguiría Le hicieron una mala jugada que sangre fría Y ahora su corazón es a prueba de bala Nadie la enamora, ahora tiene el papel de mala Y solo perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Toda una mujer y perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella Soltera se ve más bella Y ahora busca, ahora busca otra botella Todo se lo paga a ella Soltera se ve más bella La ven Ante eran corazones y emoji enamoradas Y ahora son diablitos, sabes que es una malvada No la llames más nunca le digan nada Que eres una página que ya fuiste quemada Porque solo perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Toda una mujer y perrea A ningún bobo quiere conocer Ahora la mala cambió de papel La niña de ayer es toda una mujer Y ahora busca, ahora busca una botella Todo se lo paga a ella Soltera se ve más bella Lo que ha dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Como un laberinto aquí entraste y ahora no encuentras salida Fantasia cumpliendo, nosotros escondidas Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa La vida Termita Dios Necesito otra vida Volvamos a conocernos tú y yo Como imán al meneo de cintura te atrapó Sabes que soy exclusiva Como línea de Virgil habló, por eso me habló Y procedí al instante De mucho suado y por eso le llamó la atención Este diamante Hola access Aunque sea visitante Este CD Saca un Airbnb En lo que llegamos, la guacón, tócame el G Tú deseas like, baby Tú me rey, JC Dí que sí Baby, please Yo soy tu reina Yo también tu yosa Hago lucir a las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mamá, tú eres otra cosa La mujer es como tú, sola que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, veces corrida no reposa Ni le falla y el corazón te lo destroza Y la quieren tener No se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme Germen La cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi diabla Ahora mi yosa Ahora mi yosa Hace lucir a las demás como envidiosa Peli negra Y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Mita angel y diabólica Y si te mueres subo al cielo y te traigo pa' atrás Y si yo no te acepto me voy detrás de ti Contigo yo sentí lo que es el amor que nunca entendí Tu cuerpo es un misterio en el que me perdí Oré por un milagro y ahora estamos aquí Están cuatro y yo dándote con vista al mar La cama al infierno que vamos a quemar Un hombre y un demonio sensual espiritual Ya tu modo salvaje lo empecé a cargar La narca la apreté, la mano en la pared Me grita puñeta que rico bebé El momento se salió, después lo acomodé Luego la amarré Entre el alcohol, tu cuerpo y mi mala fama Siempre tengo ganas Me mata las ganas Amor Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Peli negra Y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina También tu diosa Hago lucir a las demás como envidiosa Tu pele negra Peligrosa Si me seduce yo no me pongo nerviosa Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente Y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Producción es Richard Coa Producción es Melina Producción es SR Company Star Music Ahora todo cambio Me toca a ella Marihuana botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora todo cambio Me toca a ella Marihuana botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Yeah Uh Cambio, cambio Y tú estás pagando Se fue el balón Y quiere seguir jugando Mientras lloraba Tú estabas tomando Ahora estás llamando Y ella se está cambiando Llevas pa' la calle Sin dar detalles Con ese traje Yo dudo que ella falle Siempre linda Como sin maquillaje Siempre en línea automático El mensaje Que Ahora todo cambio Te toca a ella Marihuana botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambio Me toca a ella Marihuana botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambio Comenzó por su estado Ahora te toca Esperarla sentado Cambio de número Escuchen y piensen ya más Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción Y gritó su velo Ella siempre estaba Cuando tú no estabas Fue tanto dolor Que ella no la mataba Poco a poco Ya no te necesitaba Ella sonreía Mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación Hizo más que tú Yeah Y en un estado Te manda a decir que Ahora todo cambio Me toca a ella Marihuana botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambio Me toca a ella Marihuana botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Con las mejores mezclas Con las mejores mezclas Con las mejores mezclas Claver DJ Claver DJ Claver DJ Tiene a los hombres puertos locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme De lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en riña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Tierra los hoy Dime en que lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Tierra los hoy Dime en que lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switcher Con las luces apagadas Y tu cual está bailando conmigo Bien entregada A mi mami es fuego Fuego, fuego Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta prenderlo Escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los hoy Dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los hoy Dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tiene los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Esta es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Muchachos Tres movimientos y tomamos la delantera Papa W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Saludos desde el otro nivel Mike Tower baby Uteando con nosotros Dímelo Yancey Full Harmony